Hay quien se toma muy en serio los buenos propósitos de Año Nuevo. He llegado hasta aquí y no pienso defraudar a mi pueblo. Hacer deporte, mejorar en el trabajo, dejar los viejos vicios... Ellos han decidido no hacerlo. ¡A tomar por saco! Hoy, Oregón TV te arrancará las mejores carcajadas. ¡Vamos! ¡Vamos, arranca! Aragón TV. Siente la ilusión. ¡Hombre, que nos venimos andando! Este jueves, Cazadores de Setas viaja de nuevo al Pirineo con una importante misión. Descubrir nuevas especies. ¿Qué ibas preparando buenas mentiras? Y además, Aftersum de invierno. La noche de los jueves, tómatela con humor. Y después, Oregón TV. Esto es el rey de Oregón, es un coñazo. Hola, Pilar. Hola. Esta noche, la llave maestra nos abre las puertas de una casa que combina perfectamente el espectáculo, los juegos y el teatro con los ambientes más acogedores. Y además, Se Escribe con Jota. En Se Escribe con Jota volvemos sobre el palmarés del certamen oficial de Zaragoza 2011. La noche de los lunes es para ti. Y después, Aragoneses por el mundo, Boston.